Hola a todos Bien, les voy a mostrar como suelo hacer yo los agujeros para tomas de agua y cajas eléctricas En este caso, por ejemplo, para una toma de media Imaginemos que la queremos colocar aquí Entonces lo que hacemos es marcar más o menos el círculo por donde se va o lo que necesitamos hacer Una vez que tenemos hecho eso, lo tenemos que trasladar, esa medida, a la parte de atrás Si el centro, por ejemplo, lo tenemos ahora mismo en 5,5 por este lado y aquí en 9,2 Hacemos exactamente en la parte de atrás 5,5 y 9,2 Bien, una vez que lo tenemos aquí, también hacemos el mismo dibujo Una cosa aproximada tampoco Y ahí sería donde tenemos que empezar a trabajar Una vez que está marcado por las dos partes Con un disco y una moladora Con un disco de metal Pero para cerámica Es con el que mejor podemos utilizar También los hay que son discos normales para piedra Y lo podríamos utilizar perfectamente Pero siendo de metal Va mucho mejor y el corte también nos favorece bastante Nos ponemos nuestras protecciones de seguridad Gafas y guantes Y una vez que estamos ya preparados Que no hay niño ni nadie por aquí Que pueda haber peligro Empezamos a hacer por la parte de atrás Los primeros trabajos Hay que tener siempre mucho cuidado Por las pequeñas piezas que puedan saltar Bien, la primera parte consiste en hacerle unos cruces De forma que el centro lo veamos también por la otra parte Ya aparecido Ya aparecido por la otra parte Entonces a partir de ahí Empezamos a vaciar Lo que es todo alrededor Para hacer el agujero Lo que es todo alrededor Ya tenemos desgastada Toda la parte de atrás Y ahora lo único que nos queda Es coger una machota Por ejemplo, en mi caso También podemos coger algo metálico Y apoyar lo que es la pieza Sobre ella Y empezar a golpear muy suavemente Y vamos recortando Todo el círculo Que habíamos marcado anteriormente Esto es una de las formas más sencillas Y que yo utilizo mucho Cuando tengo que hacer Los agujeros para las tomas de agua Antes de hacer todo el agujero Lo que hacemos es Una primera prueba Para ver si Entra Para no seguir rompiendo Si fuera necesario Siempre tenemos La posibilidad de seguir rompiendo Pero como nos pasemos Pues ya Tendremos que coger una pieza nueva El tener El azulejo en mi mano Amortigua los golpes Que yo voy dando poco a poco Y esto evita que Que se rompa Si lo cogiéramos A una superficie Entonces sí tendríamos problemas Ya está Lista Y ahora lo único que tendríamos que hacer Pues Darle El cemento cola Y llevarlo A su sitio Esta es la forma En la que yo hago Lo que son Las tomas de agua O Círculos O lo que sea necesario Pues muy bien Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias!